El consistorio de Iznatoraz impondrá mil euros de sanción a aquellos que utilizan de forma incorrecta las fuentes y pilares públicos repartidos por el término municipal, ya que varios agricultores se han quejado al ayuntamiento porque de forma reiterada se han encontrado los pilares vacíos a la hora de llenar agua para las tareas agrícolas porque otros vecinos han conectado mangueras directamente adueñándose del agua de uso público para el riego de olivares o huertas. El alcalde Pedro González ha publicado un mando para impedir un uso privado de las fuentes. La verdad es que había muchas quejas de la gente porque las pocas aguas con las que contamos, los pilares con los que contamos, por circunstancias de la sequía, hay algunas personas que se están aprovechando del agua, entonces había otras personas que querían utilizar el agua, un agua pública, iban a los pilares a la fuente y estaban totalmente secas. Entonces, a raíz de estas cajas decidimos hacer el bando y el bando va en el sentido de que las personas que anteriormente estaban utilizando este tipo de agua, pues cogerla solamente para lo que es el aprovechamiento, pues como todos, que cogen el agua que rebosa de los pilares, no cogen el agua de los caños. Entonces, autorizamos que la gente coja el agua de lo que sobra, el sobrante que decimos del pilar y no desde el caño como había algunas personas que lo estaban haciendo. La gente llega al pilar, el pilar lo ve lleno, coge el agua que necesitan y el que la estaba utilizando, pues debe conformarse con el rebosadero. No podemos permitir tampoco que el agua se pierda, si hay una persona que la puede utilizar para regar la huerta que la tiene al lado, pues en ese sentido no tenemos ningún inconveniente. Pero lo que no se puede es que estas personas cojan el agua y dejen sin agua a la demás que puedan utilizarla para otro tipo de utilidades. La policía local y los propios agricultores serán los encargados de comunicar las incidencias que serán sancionadas. Hasta el momento se han detectado un par de casos que han sido advertidos para evitar que se repita y hacer así un uso más social de las fuentes públicas.